La Policía Nacional apresó la tarde de ayer cuatro supuestos delincuentes que vestían uniformes militares en un momento que se desplazaban una jeepeta Mitsubishi de color azul por la calle Salcedo, esquina Duvergé, del sector El Capacito, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La tarde de ayer, miembros de la policía apresó en la calle Salcedo, entre la calle Nino Rissec y Duvergé, un jeep de color azul donde se transportaban varios elementos, los cuales según informaciones estos habían realizado un atraco en la ciudad de La Vega. Tenemos que los apresados son mártires de león de 36 años de edad, a quien se le ocupó una gorra de la Policía Nacional y una guerrera de camuflaje digital con los sellos de la policía. Luis Manuel Collado Cruz, de 34 años, este reside en Arroyo Hondo. A este se le ocupó una pistola Mar Cabrón y con su cargador y tres cápsulas, el cual vestía con un t-shirt de color negro con los sellos del Dicrín más una gorra de la policía. También resultó detenido, hablamos de Carlos Manuel Ureña, de 32 años. NTN, Robinson Palanco.